Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo como es el mini evento de verano que ya ha sido activado Ahora mostraré su ubicación y como sucede, pero antes que nada os recuerdo que si sois nuevos aquí en el canal Pues que os suscribáis porque de esta forma ayudáis muchísimo a que sigamos creciendo Así que chicos, a suscribirse al canal y bueno, vamos a ver como es este evento Bueno chicos, ya ha sido preparada, como podéis ver, toda la zona para el evento de verano Que justamente el día de hoy empezarán los desafíos Y nada más entrar en la partida y caer por esta ubicación de aquí Empezaremos a ver ya los fuegos artificiales que están por aquí preparando la zona del evento de verano Como podéis ver, no es gran cosa, pero oye, cada vez que entramos en la partida Podríamos decir, y pues está bastante guay, ¿no? Pequenos fuegos artificiales Y luego chicos, pues veremos por ahí arriba como se disparan, ¿no? Y ya estaría chicos Por aquí lo que podemos ver sería todo esto de aquí El pequeño escenario No sé si tendremos algún concierto o algo próximamente Que es posible que tengamos algún concierto dentro de, bueno, pues de un par de semanas Porque de momento los archivos del juego, pues tampoco hay nada en sí, ¿vale? O sea, no hay nada en el que vaya a venir ningún, pues como por ejemplo, por ejemplo, Mars Melo o Lady Gaga Que están diciendo que esto puede ser el concierto de Lady Gaga Así que chicos, seguramente si vemos algún concierto o algo Será para la actualización que viene, ¿vale? Para mediados de agosto, etcétera, etcétera Y nada más chicos, simplemente no hay que informaros sobre este evento Que está bastante guay por aquí Y que si os ha gustado, pues este vídeo Reventad vuestro like Suscribirlo, que no estéis Y ya sabéis chicos Usad el código sin sangre en la tienda de gustos de Fortnite Porque de esta forma ayudáis y apoyáis muchísimo este canal Nada más gente Nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao